Ay, esto es Dime Algo Bueno, cuánta falta hace que nos digan cosas buenas, a veces en la mañanita, temprano, cuando uno amanece a veces con un truño, nada más estás pensando en los problemas, de repente, pap, llega este segmento Dime Algo Bueno, gracias a Coca-Cola, un espacio para compartir noticias o datos positivos. En el día de hoy, les traemos algunos pasos para realizar en la mañana y poder así tener un día productivo. ¡Guau! Como por ejemplo, despiértate media horita antes, media hora solamente. Si no puedes encontrar tiempo durante el día, la solución más sencilla es sacar tiempo antes de que empiece. Empieza a dormir media hora antes y levántate 30 minutos antes. Estos minutos serán tu tiempo sagrado. Para empezar bien el día, tu silencio antes del caos. Comienza el día lejos de tu celular durante al menos 30 minutos. Tu teléfono es una máquina de distracción. Las notificaciones lanzan tu atención de un lado a otro como una pelota de ping pong. Y ya has perdido la concentración. En esta media hora sagrada que has creado, mantien siempre el teléfono alejado con internet apagado. Bueno. Difícil, ¿eh? Difícil, difícil. Es un buen ejercicio que tienes que proponértelo de verdad, porque si no, uno reacciona de manera automática ya con el celular. Así que propóntelo. Ya no la lo hace, pero yo no puedo. También funciona lo de poner alarmas. Así tú sabes en qué momento puedes usarlo. Y cuando suena alarma es como que, ok, ya, se acabó mi tiempo. Aquí es como poner horario de oficina al celular. Y bueno, de ese tiempo también puedes reservar 15 minutos para leer un libro de crecimiento personal. Claro, cuando tú ocupas el tiempo que no usas en el celular en otras cosas que también quieres lograr hacer, vas a ver cómo se aprovecha mejor ese espacio. Los estudios de psicología demuestran que las personas con más éxito, independientemente de su campo, también son las que más leen. Trata de crear un hábito en ese tiempo que has creado para leer algo que enriquezca tu vida. También puedes aprovechar el tiempo que te queda para hacer una lista de emisiones del día. Ya que has invertido los primeros minutos en tu evolución, aprovecha el resto del día para planificar ese día. Un día bien planificado puede ahorrarte mucho tiempo. Recuerda que los primeros 100 metros de la carrera pueden definir toda la prueba. Así es, así es. Y señora, eso fue todo por este Dime Algo Bueno que llega a ustedes gracias a Coca-Cola. ¡Qué! ¡No se despeguen de ahí! ¡No, no, no! No, porque regresamos con el Chap 5, donde vamos a comentar sobre esos regalos extravagantes que famosos han hecho a sus hijos. Y nos imaginamos que Cardi B se encuentre en el listado, como también lo más seguro es Beyoncé, J-Lo. Sabrá Dios cuántas divas están en ese listado. No se despeguen. Buena música. Nos vamos a la posición número 3 con Beyoncé y Blue Ivy. La pequeña hija de la cantante está llena de lujos. Tiene una silla de Carla Mochen con cristales de Swarovski, 16 mil dólares. Una casa de muñecas de 32 mil dólares. ¡Buy! Un caballito de oro hecho a mi.